¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece si comenzamos con el episodio de Marvel Zombies? Que por cierto, no solamente va a tener What If la segunda temporada, sino además se va a hacer todo un spin-off de Marvel Zombies. Entonces ahí la trascendencia de todo esto que estamos viendo y uno de los que más destacó obviamente es la versión de Iron Man. Sí, porque todos los Vengadores se vuelven zombies, pero la versión de Iron Man como que gustó más, está bastante chida. Y aquí nos muestran justamente este paquete, que a diferencia de otras envolturas que hemos visto, no tiene ninguna apertura, no tiene ningún acrílico o algún plastiquito transparente para que se viera la figura. Todo está completamente sellado. Obviamente en esta tendencia y en esta línea de algunas figuras, de algunos juguetes que te dicen, el juguete es para abrirlo. Ábrelo, juega con él, tócalo, haz lo tuyo. En la parte de atrás viene el buen Iron Man, la versión zombie, y te dice que viene con dos variantes de manos y una de poder. Al lado, pues lo que hacen muchas veces las figuras, ya sea de Marvel, de DC o de otras tantas, que para armar una figura especial tendrías que comprar absolutamente toda la colección y de esa única forma podrías tener a este personaje que salió en Moon Knight hace poco. En el otro lado nos muestran parte de algunos estilos del episodio donde aparece este personaje omnipresente y también donde aparece el buen Iron Man zombie. En la parte de acá arriba, pues te dice justamente que es de Marvel Legends y es para build a figure, o sea, construye una figura. Vamos a la parte del unboxing, vamos a abrirlo, veamos qué tal la calidad, porque hemos visto diferente tipo de calidades. Estos se supone que son de Marvel Legends y tendrían que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer un juguete, una figura de acción, porque va de por medio su prestigio. Y será juzgado por nosotros en este preciso segundo. Lo abrimos, estos se abren de lado y el cartoncito. Y está en un ataúd totalmente cubierto, está en este cartoncito y en este plastiquito. Saquémoslo para que le dé la luz, para que llegue a la vida. Una figura con un tamaño bastante estándar y nos muestra justamente esto. Mira nada más, es distinto a como yo lo había pensado. Tiene un cuerpo mucho más brilloso, no tan detallado como a mí me gustaría, así de entrada lo muestran. Como se los digo, tiene un plástico brilloso, pero en los detalles pues están pintados, ¿no? Como siempre se los digo, están pintados muchos detalles, no están diseñados, no están digamos que en relieve, sino el traje está completamente intacto. No tiene ninguna raspadura, ninguna cosa así. Sí tiene aquí una parte de la costilla. Eso está chulo, aunque la costilla está bastante genérica. Y las manchas de sangre, pues bueno, era un reto, güey, ¿no? Es un traje rojo y las manchas de sangre pues son rojas, entonces simplemente están ahí como pintadas. Pero se ven bastante pinches, se ven bastante equis. Y no pareciera sangre, simplemente pareciera ahí como unas manchas ahí raras, güey. Si nos vamos a la parte de las articulaciones, eso está bien cool para todas las personas que les gusta, ya sea para los niños que les guste jugar con estas figuras o para algunos coleccionistas, pues te da las posibilidades de ponerlo como tú quieras. Tiene muchísimas articulaciones, tiene movimiento en los tobillos, movimiento en la rodilla, en la pierna, en la cadera. Tiene movimiento también en los brazos, en los codos, inclusive en el hombro, se pueden hacer los brazos hacia los lados. Y en la parte de las manos, las manos solamente giran de alguna forma sobre su propio eje. Los dedos no se mueven, la mano tampoco se mueve hacia los lados. Y en las manos tiene ese par de orificios para que ustedes le puedan poner los poderes que quieran. Porque sí, se supone que, aunque sea zombie, pues no ha perdido la capacidad de luchar. Y sobre todo, sigue teniendo la posibilidad de usar su traje como él quiera, como su instinto zombie se lo indique. Si ponemos aquí, justamente aquí están los poderes y se colocan directamente, nada más presionando directamente a la palma de la mano. Y ahí está el buen Iron Man lanzando sus poderes. Y aquí están las variantes. Si ustedes no lo quisieran, con las manos abiertas lanzando poderes. Aquí tiene un par de manos haciendo puñito. Y si nos vamos a la cara, la cara, vuelvo a lo mismo, me gusta. Me gusta la cara, aunque no está tan detallada, ¿no? Como lo hemos visto en algunas otras figuras. Es una cara chida, tiene la cara zombiesca, tiene inclusive este relieve y estos cachetes cortados. Buen peinado, eso sí no lo he perdido nunca. Zombie, pero zombie guapo, ¿no? Como el buen Robert Downey Jr. o como el buen Iron Man lo indica con el buen... Tony Stark no pierde el estilo. Ahí está con su cortada en la cabeza, tipo Harry Potter y un poco de manchitas de sangre. Que bueno, vuelvo a lo mismo. Las manchas de sangre aquí son como cafezosas, no son tan rojas. No está mal, tampoco es como que uff. Y ahí lo tienes justamente. Ah, mira, fíjate. Le estaba buscando aquí, a pesar de que dice Build a Figure. Estaba buscando cuál era la pieza que este juguete daba para construir a Conshu. Y adivina qué. Aquí te dice justamente cuáles son los juguetes que tienes que comprar para hacer a Conshu. Iron Man no es uno de ellos. Porque lo que les interesa es vender los que no son tan populares para que se arme el popular. Y este que es ya por default, es chingón. Pues sí te lo venden, pero no te incluye ninguna de las piezas de Conshu. ¿Qué ubole? Ahí está. Esos son los trucos que usan en la mercadotecnia. Ahí lo tienen al buen Iron Man. Y el otro que quería compartir con ustedes es el buen Howard the Duck. Que sí posee a gran parte de Conshu. De hecho, tiene casi todo su torso. Howard the Duck fue de los primeros personajes que le hicieron una película. Sí, antes cuando Marvel repartía derechos a Lo Wey, a todas partes, a todo mundo. Pues bueno, él tuvo su película. Y después le dieron un cameo en Guardianes de la Galaxia 1. Y más adelante le dieron como más protagonismo a través del pretexto que nos da la animación. Para que saliera en uno de los capítulos de What If. La caja es prácticamente la misma. Tiene de lado algunas imágenes tanto de Howard the Duck como de la cabeza de Scott Lang. Si ustedes ya vieron el capítulo, saben a lo que me refiero. Si no lo han visto, véanlo. Es una joya. Toda la serie está bien chida. Está bien cool. Tiene conexión entre cada uno de los episodios. Pero no necesariamente, a excepción de los últimos, no necesariamente tendrías que ver todos. Poco a poco te puedes ir enamorando de esta serie y disfrutarla. Entonces, no solamente va a estar Howard the Duck, sino también la cabeza de Scott Lang. Y te ponen aquí una leyendita, ¿no? Que te dice que es libre de plástico, de empaque de plástico. Todo esto, pues tratando de ayudar al ambiente, a la ecología. A excepción de la cinta y del pegamento, todo lo demás está libre de plástico. Pero, pues está, pues de cartón, ¿no? Bueno, aquí lo tienen. Ahorita les muestro. Vamos a sacarlo de su ataúd. A ver, bueno. La figura más grande que tiene es el cuerpo de Khonshu. Sí se ve bien, perro. Sí te enseñan el dulce y te dicen, bueno, ¿quieres ese? Pues tendrías que obtener absolutamente a todos. Y está bien chingón, güey. Y sí te dan ganas de tener el resto de las partes para armar a este personaje. Que tiene esta túnica plasticosa. Pero no manches, o sea, una figura de estas te cuesta más o menos, en pesos mexicanos, 500, 600 pesos, más o menos. Es lo que podrías encontrarlo en algunos lugares. Obviamente depende la tienda, la plataforma y demás, o el intercambio que hagas. Pero aquí, miren, aquí se separa la túnica y aquí está el resto del cuerpo. Le falta la cabeza y los brazos. Fuera de eso, ya todo chido. Pero bueno, aquí lo ponemos nada más como mención especial. Mientras que el resto de las cosas están en estas bolsitas más pequeñas. Que se supone que es lo que compraste, ¿no? Aquí está la cabeza de Scott Lang. Es un mundo apocalíptico donde las cosas ya no son como solían ser. Está bastante cool. Está la expresión chida. La expresión acá como inimida, como de esa risa irónica. Y su tapita. Esta cabeza parlante que sigue teniendo mucho conocimiento y que sirve de guía. Y vámonos con Howard the Dogg. Esperemos que le den más oportunidades. Ya le dio hueva a Iron Man y se durmió un ratito. Pero Howard the Dogg. Está buena la figura, güey. Está linda. Está coquetona. A ver, o sea, estamos hablando de un pato. Un pato que se viste como si fuera un detective. Y tienen algunas articulaciones. No tantas como el buen Iron Man que está echando una pestañita. Pero, mira, tiene movimiento en las patas de pato. Y en los brazos solamente las hace para arriba. Y también tiene esta articulación en el codo. En las manos solamente las gira. Y la cabeza la gira, nada más. Puede asentar con la cabeza también. Pero no se le quita el sombrero. O sí, no lo voy a jugar al vivo. La cadera también se puede mover para que baile hula hula. Pero no tiene ninguna articulación en las piernas. Nada más lo hicieron así. Y con su buen amigo Scott Lang en la parte de cabeza parlante. Ahí lo tienen, el buen Howard the Duck con su compadre. Qué chido que a través de la animación pudo ser parte de alguna forma de los Vengadores. No sé si eso cuente o no. Ya todo el mundo quiere ser de los Vengadores desde que se inventó Endgame. Y toda la bolita estuvo ahí incluida. Y el buen Capitán América les gritó y se refirió a todos como Vengadores. Pues ya todo el mundo dice, pues yo también, ¿no? ¡Vengadores! Unidos. Aquí lo tienen. ¿Qué les parece? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les guste? La expresión de Howard the Duck está enojado. O quiere beso. Una de las dos. El trajecito también tiene buenos detalles. Tanto el chaleco como el saco está cool porque tiene como este relieve. Y entonces le da como más credibilidad. Igual algunos detalles como las arrugas en la parte de la espalda y demás. Lo hacen una figura cool. Estas son las dos cosas que quería mostrarles. Los demás personajes lamentablemente, pues yo no sé por qué hacen eso, güey. O sea, si están viendo que hay un personaje que a todo mundo le vale madres. ¿Por qué? Por el hecho de querer vender. Los hacen. Hagan cosas chingonas para que hacen cosas genéricas y te obligan a comprar a todos nada más para que armes a otro que sí está chingón. ¿Qué les cuesta? Concentrarse en las figuras que realmente les interesan a la gente y no estar haciendo que las compren a lo güey y todos los demás. Vámonos que aquí espantan. Yo sé la que comenté el pase lo chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Chau.